Felicito a los que hayan venido porque era una clase no obligatoria, no viene el que quiere. Muchas gracias por venir también, padres, familiares, novios. Y lo primero que queremos decir es que vamos a salir de la Plaza San Martín, vamos a hacer un recorrido perimetral para no agotar paciencia. Vamos a hacer un simple recorrido perimetral, vamos a recordar los apuntes, me olvidé en el Plaza Hotel la valija donde tenía los apuntes, espero que después aparezca, así que vamos a tratar de hablar sin ningún recurso de fechas. Cuestión que a ustedes les interesa porque así como yo no hablo de fechas, no les voy a poder exigir en los exámenes fechas virtuales. Bueno, vamos a decir que en este lugar era conocido ya desde el siglo XVII, era una antigua finca de una personalidad importante del siglo XVII que le llamó el retiro a esta chacra, de ahí viene su denominación. Después a lo largo del tiempo aquí se cumplieron...